Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Estás viendo Black Metal Muffin. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que nos espera este 2018. Digo, ya empezando en el mes de Enero. Y hay un evento, yo creo que es el que más ha causado como que mucho impacto, ¿no? O no sé qué prefieras hablar. Déjame te pregunto primero. ¿Hablamos de lo que va a suceder por ahí del mes de Mayo? ¿O empezamos en la ciudad? Empezamos en la ciudad. ¿La ciudad? Perfecto. Entonces vamos a empezar aquí con nuestra ciudad Mater. Así es. O sea, Reino de León. Pues el primer evento que se nos viene así fuerte, Rhapsody. Sí, el 27 de Enero, aquí en la ciudad. Exactamente. La reunión de Rhapsody. La reunión, porque es con Luca Turilli, de nuevo. Como ya lo saben, ya están otra vez reunidos el grupo. Y pues, si estuvieron el año pasado, o hace dos años, no recuerdo bien. No recuerdo, la verdad. Pero ya habían estado. Sí. Y pues vuelve. Y excelente, porque Luca Turilli es de los fundadores de Rhapsody. Y excelente guitarrista. No, claro, claro. No hay punto de comparación. No, no, porque aparte tiene sus discos de solista que son muy buenos. En la misma línea de Rhapsody, de Power Method. Así es. Y yo creo que sí valdrá la pena. Yo creo que es un evento que sí vale la pena estar ahí para iniciar el año. Sí, claro. Pues eso es de lo poco que sabemos del mes de Enero, porque como saben, empieza el año y empieza muy tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, digo, se agradece que venga Rhapsody porque es muy buen grupo. Claro. Y en febrero, el 9 de febrero, sí, ¿verdad? El 9. Viene Rage también. Rage. Muy buena banda. Muy buena banda que también yo creo que es muy diferente a Rhapsody. Sí. Nada que ver el estilo, pero pues a fin de cuentas es metal. Entonces a nosotros no nos interesa, no estamos casados con algún género en especial. Es correcto. Mientras forme parte de lo mismo y vamos a estar. Sí. ¿Verdad? Sí, y pues a ver qué tal se pone, porque debe estar muy bueno. Sí, sí, sí. En el mismo lugar donde va a estar este Rhapsody, van a estar también en este Rage. ¿Y en marzo, amigo? En marzo, el 22 de marzo, unas dos bandas, dos grandes bandas ya con mucha trayectoria, como lo es Pestilence. Y Sinister. Así es. ¿Juntas? Ambas dos. No me importa. Como diría un amigo tuyo. Un gran amigo mío, así es. Compadre. Hombre del alma, este señor. Espero que nos estés viendo. ¿Cómo no? Claro. Espero que nos estés viendo. Ambos dos te mandamos el oído. Chiste local, pero no se lo platicamos. Claro. Pues sí, en marzo, en marzo viene Pestilence con Sinister. Vale la pena también. Claro. También aprovechar para felicitar a Equidad Catacráneo, que son de las 30 bandas mexicanas que van a participar para poder... Como una preliminar. Sí, es como una preliminar. Para poder, a ver si pueden ganar un boleto para ir a Back in Open Air. 2018, ¿verdad? Estaría genial que esta gran banda de aquí, de la ciudad, estaría ahí. Compas. De hecho, es la única banda regia de las 30 mexicanas que van a participar. Entonces, les sale la mejor de las suertes a todos. Y hay que apoyar a esta banda que realmente su disco, Sangre y Plomo, ¿verdad? Sangre y Plomo, muy bueno. Muy buen disco. Muy buen disco, ya los llegamos a ver, ya los entrevistamos, como ustedes habrán visto en nuestros videos. Sí. Y hay que apoyarlos. Sí, es en abril. En abril es el... Si no, tengo bien el día, pero es en abril. Ok. De hecho, ya lo pusimos en la página de Facebook, de la felicitación a Equidad y que les vaya muy bien allá en... Claro. Ahí debe de venir la fecha. Sí, ahí lo pueden revisar, lo pueden checar y estar al pendiente nada más. Claro. Estar al pendiente y apoyar a la banda local. Y eso es lo que hay hasta ahorita aquí para la ciudad de Monterrey. Lo que se sabe para 2018 hasta ahorita. Bueno, está ahí el Tecate México Metal Fest 3, que todavía no tenemos fecha, ni tampoco ninguna banda, ¿verdad? No hay line up, no hay nada de eso. Sí, estamos esperando. A ver. Sí, porque ya lo soltaron de que próximamente y próximamente, pero no estamos todos así como que... ¿Quién? Sí. Y bueno, después hacemos uno de a ver quién quisiéramos que viniera. Ándale. Para no extenderlo tanto. Claro. Sí. De acuerdo. Bueno, y eso es, como decíamos, para lo que es aquí para la ciudad. Pero para México, yo creo que va a ser de lo más importante este año. Sí. La verdad, tienen mucho trabajo la gente de aquí en Monterrey para lo que viene siendo el México Metal Fest, para lo que viene siendo Modern Warfare y el Northside. Tienen mucha tarea, tienen mucho trabajo para alcanzar lo que viene siendo el Corona Hell and Heaven. Sí. De hecho, los mismos del NotFest en México, están temblando también, están temblando porque... Porque este line up está... Es un cartelazo. Genial. Sí, sí, sí. 4 y 5 de mayo. ¿Verdad? La ciudad de México para ir a ver... No, pues aquí... Mira, yo te voy a mencionar... Algunas. Algunas. Porque es larguísimo el line up. Y yo creo que lo que te vamos a mencionar, pues... Yo creo que es el del agrado de mucha gente. Sí. Esta Scorpions, Deep Purple. Mastodon, güey. Ya tengo unas ganas de ver a Mastodon, güey. No. Y la verdad, sí, es un grupazo lo que es Mastodon. Su disco nuevo, buenísimo el disco que sacó en 2017. Sí. Excelente disco. Testament, una banda que a mí me gusta mucho. Claro. Bastante que me gusta Testament. Y Mootspe, el otro grupo también que... Sabaton también va a estar. A Sabaton, que ya llegó a estar aquí en el Corona. En el 2016. ¿Tuvo Sabaton? Sí. 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 Sí, tuvo Sabaton en el 2016. Sí, así es. En noviembre. Va a estar ahora en el Corona. Y Mootspe, también muy bueno, que dijiste ahorita, güey. Sí, sí. Tiene muy buenos discos. Yo creo que el de Wolfhard, que para mí es el mejor disco de ellos. Sí. Y también, güey, al siguiente día, güey. Es lo que les iba a decir. Estamos hablando del... Del 4 de mayo. El 5 de mayo. O sí, güey. Judas. Judas, güey. Qué bruto, güey. No. Mega Death. Por favor, quiero ir. Marlon Manson, que... Tiene buen show. Sí. Tiene buen show. No, tiene buenas rolas. No, claro. Tiene unas buenas rolas. No es mi estilo, pero me gusta. Gojira, güey. Ah, los franceses. Hijo de su madre. Gojira. Muy buena banda, güey. Kill Switch and Gage, que me encanta también, güey. Otro grupo también de muchos años, lo que es Saxon. Y es de los grupos pocos. Que muy poco valuado. Sí, lo valoran poco, güey. Sí, bastante. Pero es muy bueno, güey. Claro. Sí, tiene muy buenos discos, güey. Es parte del cartel que va a haber en el Corona Hell and Heaven 2018 en la Ciudad de México. Sí. Va a estar muy fregón. Sí. Y va a estar muy pesado para que alguien aquí en... O sea, algún otro festival, ya sea en la misma Ciudad de México, o aquí en Monterrey, o en algún otro lugar. El Lockfest. Sí. Que lo vaya alcanzando. Que tienen mucha, mucha chamba. Bueno, aquí como en la Ciudad, pues esperemos por las fechas, en mayo en esas fechas, pues estos mismos grupos de repente tienen dos, tres días, ya sea o antes o después, pues puede llegar a darse el caso que alguna de ellas venga aquí a la Ciudad. Así es. Esperemos que se ayuden. Que vengan solos o algo. Sí, exacto. Que vengan solos o se agarran a dos grupos de ahí. Ajá. Si quieres traerte ayudas y que le... O que se los traigan a todos, güey. A todos los demás. Que toquen... Primero, es más, primero toquen aquí y lo sean para allá. Sí, claro. Primero Monterrey. No, pero puede ser, ¿no? Una opción. Como darle la opción a lo mejor. Si quieres traerte ayudas, que trae disco nuevo, pues la gente aquí y en Monterrey es bien recibido el grupo. Sí. Ha venido un montón de veces y a lo mejor lo puedes traer que le... Con Mastodon. Sí, ándale. Puede ser. Sí. Mastodon y Judas, güey. Y ya, con eso nos damos por bien servidos. Ya con eso. Y al día siguiente, pues nos vamos allá a México a ver eso otra vez. Claro. Si hay oportunidad, pues a huevo. Sí, de estar allá. Bueno, amigo, y eso fue lo que va... Se sabe hasta ahorita, en el 2018, que va a haber. Claro, faltan muchos eventos porque anuncien y... Y está empezando el año. Sí, eso es hasta mayo, falta todo lo que resta, güey. Sí. Y todo lo que va a haber aquí en la ciudad también. Así es, y por lo mismo, pues lo que es el Mother, o el Northside, o el México Metal Fest, pues normalmente son lo que nos han dado después ya casi al final de año, ¿no? De agosto, junio, julio, agosto, para adelante. Para adelante. Entonces, todavía falta mucho, pues por lo mismo, tienen mucho tiempo para agarrar buenos grupos. Claro. Y no decepcionarlos, que pues no lo han hecho hasta ahorita. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Y ya han ido agarrando experiencia, lo que es el Corona Northside, ya se han dado cuenta cómo está la raza aquí. Este, el Mother of All sería su segunda edición. Vamos a ver qué, con qué nos sorprenden, ¿no? Sí, con Five Snakes. Híjole, esperemos. Esperemos. Se han oído rumores, que te lo voy a soltar, no me importa. He escuchado yo rumores. Como un pedo. ¿Eh? Lo vas a soltar como un pedo. Así es. Muy bien. Y no me volteo porque, porque no quiero. Pero este, se han oído rumores de que quieren traer bandas de la época de los ochentas. Ocheteros. Uno, uno de ellos, yo he escuchado Slaughter. Excelente. Que trae disco nuevo también. Ah, sí. Este, L.A. Guns. Excelente. ¿Quién más? Skid Row. Y Aurora. Oye, pues todo. Está muy bien, ¿no? Porque son buenas bandas de los ochentas. Así es, ¿no? Excelente, excelentes bandas que pueden traerse todas juntas en el Mother of All. No nos importa. No, no. Este Mother of All, la primera edición estuvo buenísima. Buenísima. No, no sé, totalmente de acuerdo. Lástima que no pudo estar Aerosmith, pero la verdad es que no hizo falta. No. Sí hizo falta, pero quedamos por bien servidos. Así es, exactamente es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que si no lo hubieran mencionado en el principio, no hubiera pasado nada. Y así fue realmente, o sea, se mencionó, no pudo venir, no pasó nada. La gente salió muy contenta. Correcto. Entonces estos grupos se han escuchado rumores que pueden traerlos, más no en el Mother of All. Quieren traerlos así como que con ciertos sellos solos. Vamos a ver. No, será que vinieran todos juntos para poder disfrutar, güey? No dirá, ah, que uno y otro no puedo, no, que para separar bien la fecha, güey. Sí, y la gente te lo va a pagar, pues ya te diste cuenta con el, con The Flepper, Alice Cooper, Tesla, y la gente ahí estuvo. Entonces, son, o sea, aquí hay mucha gente también, hay mucha gente metalera bien pesada y lo que tú quieras. Entonces, pero sabemos mucho que nos gusta el metal pesado, pero también, porque fue con lo que crecimos. Es correcto. Entonces, pues vamos a ver, a ver qué se puede hacer. Lo esperemos. Muy bien, y pues esto fue todo por este programa. Recuerda darle like y compartir nuestros videos. Así es, y nuestras redes sociales también para que nos sigas en lo que es en Facebook, en Instagram y en Twitter. Esto fue todo por hoy, yo soy Rano. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. Chau.